Hola, mi nombre es Carla Juliana, tengo 16 años y soy orgullosamente guaciteña. Yo me fui a la audición como escapadilla, porque mis papás siempre me han apoyado mucho y todo eso, pero ellos siempre han tenido muchos miedos, y yo eso no lo conozco. Entonces nada más me mando y ahí, si Dios quiere que se me haga, se me hace. Mi hermana me avisó por teléfono, hay una audición y no sé qué, que al principio yo lo veía como un poco, no sé, fuera de mis manos, y sabía que mis papás, aunque no era que no me iban a dejar, pero iban a poner obstáculos, mejor no Juliana, porque ya que es su estudio, y usted se va, mejor espérense que sea grande y no sé qué. Entonces agarré las maletas, las hice, con todas mis cosas. Entonces yo le dije, no, no papi, no se preocupe, yo voy a ir una semanita donde mi tía, y ya yo me fui. Sí, cuando pasé la audición, los llamé y les dije que en realidad yo me había llevado todo, porque yo sabía que quería entrar, porque no sé, algo me lo decía. Y entonces ahí fue donde empezaron a apoyarme, mucho, mucho, gracias a Dios. Mi familia ha pasado, me imagino que con muchas familias, momentos muy, muy feos. En la parte, digamos, que económica, a veces nos ha tocado, la verdad, estar con apenas lo necesario para comer. En mi casa ha habido mucha violencia, mi papito antes era un poco violento, problemas de licor y todo eso, pero hemos sabido perdonar poco a poco, y por eso es que mi familia, gracias a Dios, ahorita tiene mucha bendición, porque a uno siempre le toca vivir cosas muy duras, para poder saber lo que, lo que es verdad, después de la tormenta, siempre viene la calma. Me pone muy feliz verlo a él con una cara de satisfacción y ver los logros de una hija que al fin y al cabo él fue el que ha criado y todo lo que soy se lo debo a ellos.